Trillo estrenará este fin de semana su nuevo Bike Park y Escuela de Bicicleta de Montaña. Una instalación que viene a completar la oferta ciclística de zona centro, erigiendo al proyecto como pionero a nivel nacional, pues es el único en España en ofrecer, en una misma ubicación, rutas, escuela y parque de diversión para bicis o Bike Park. Está ubicado en el antiguo circuito de motocross, del que ha aprovechado buena parte de su orografía, en la ruta de subida a las tetas de Viana y combina piedras, saltos, curvas con peralte y sin peraltes. Para darla a conocer, se ha organizado una jornada de puertas abiertas que se desarrollará este fin de semana, desde el viernes 18 al domingo 20 de marzo, con un montón de actividades ciclistas.